Música Más bien hago lo que puedo Llevo a la sombra de tu amor Las miradas de que pisamos son palabras Con el corazón no hay secreto Tengo el cielo por mirarte Ningún dolor sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando veo al niño Dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas puedo estar No puedo cambiar Porque ya me he crecido Dejando mariposas escapar No puedo cambiar No puedo cambiar lo mejor de mi vida Por estar con vos y con ella Dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas puedo estar No puedo cambiar Porque ya no habré crecido Dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas puedo estar No puedo cambiar Oh, quizás habré nacido, dejando mariposas escapar, dejando mariposas escapar, dejando mariposas escapar. ¡Gracias!